¿Quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no y descubrir los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz? Sigue mi cuenta y dale me gusta. Por ejemplo, ahora yo le marco antes de hacer una entrega, le digo B y le hago la entrega y le he marcado un B porque él se ha acercado voluntariamente a mí de manera autónoma, sin que yo le dijera nada, él se ha acercado y ahí se lo he marcado. Vamos a dar una vueltecita, tengo la cuerda, piso cuerda, cojo cuerda, lo que sea y impido que vaya si yo no quiero que vaya y más si lo he llamado, he hecho Fox Vina o Fox Men y no viene. Ahí tengo que de alguna manera hacer que venga sí o sí, que me obedezca. Él es un perro que, como hemos dicho, súper curioso, quiere verlo todo, le llama toda la atención, es un perro extremadamente ágil con un nivel de energía brutal, altísimo. Entonces, yo no puedo pretender tenerlo todo el rato a mi lado durante el paseo. Entonces, en este sentido, claro, pero tampoco puedo cambiarle del todo la manera que él tiene de ser. Así que en este sentido lo que vamos a hacer es, vamos a ver si llegamos a un pacto, ¿no? De que te voy a potenciar mucho en el centro, te voy a potenciar mucho que estés atento a mí, pero sí que algunas veces te voy a dar, pues un poco te voy a abrir esa libertad, ¿no? Esa área de autonomía. Venga, pues vamos a seguir trabajando. Decirte que el próximo jueves, día 1, a las 7 de la tarde, hora española, tenemos la clase especial. ¿Cómo lograr un perro obediente en 3 meses o menos sin contratar un adiestador profesional? Te dejo el link en la bio para que puedas registrarte. Nos vemos ahí. Chao, chao.